Por fin, dado los cinco títulos que habilitan a estas personas que aprobaron los exámenes de la convocatoria ordinaria de marzo para ser taxistas, esos títulos habilitantes para poder conducir y trabajar en el taxi en nuestra ciudad, son cuatro hombres y una mujer, como podéis ver, cinco personas de los siete que se examinaron que han aprobado y han pasado ese corte para poder optar a tener este título que la habilita, para poder trabajar en un servicio público como el del taxi aquí en la ciudad, sobre todo para dar la enhorabuena en este recibimiento del título y para desearles suerte, suerte en esta andadura profesional que van a empezar a realizar. Como sabéis, nosotros con el taxi, desde que el defensor del pueblo puso conocimiento al ayuntamiento de Linares que había un déficit en cuanto al neurotaxi o taxi adaptado, hemos trabajado para poder darle solución a esto. Y creo que ellos tienen la posibilidad ahora, con estas nuevas licencias que van a obtener, de poder darle esa solución a la falta de taxi adaptado en la ciudad para ese sector, ese segmento de sociedad que lo necesita. Lo dicho, darle la enhorabuena y desearles muchísima suerte en esta nueva andadura que comienza hoy. El hecho de que esta convocatoria es exitosa, puesto que cinco aprobados de siete que se habían presentado para nosotros es todo un logro y un avance bastante fuerte a la hora de la renovación de lo que es la flota de taxistas y pensamos que esta es la línea que hay que continuar. O sea, creemos que para la próxima convocatoria ordinaria, que será pasado el verano, pues queremos continuar con la misma línea, publicitar, dar a conocer que en realidad lo que se está ofertando es un puesto de trabajo. O sea, aquí en Linares que están necesitados de trabajo, esto es una oportunidad que sí es verdad que hay que hacer una inversión, no es una cosa que te lo regale, pero que es verdad que lo que se está dando es un puesto de trabajo para servir y para poder funcionar aquí en Linares. Que todo en la gente que se presentaba y en el escaso rendimiento que daba la prueba, ¿no? De que a lo mejor se presentaban dos, se presentaba uno o se presentaban tres y no aprobaba nadie en las últimas convocatorias. Entonces, nosotros ya nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y le hicimos ver la problemática que estábamos teniendo en la acumulación de jubilaciones, que eso al final el que se resentía era el usuario, porque ya una persona con 65 años no está como para estar en la calle 12 horas o 14 horas que podemos estar normalmente o trabajar de noche o trabajar festivos. Ya la gente va teniendo otras prioridades, ¿no? Y más con estas edades, ¿no? Cualquiera lo podría entender. Y entonces le transmitimos eso y, bueno, parece ser que el resultado ha sido bueno. Yo sobre el tipo de examen no puedo hablar porque yo no lo he hecho ni sé cómo funciona. Ellos pueden ver que es fácil tampoco es. O sea, la normativa sobre la legislación autonómica, el callejero y conocimientos de puntos de interés. O sea, algo que, aunque parece sencillo, todo el mundo no lo conoce, porque hay gente que, como no hablas por bares, no sabe dónde está ni siquiera. Bueno, pues un día como hoy nos encontramos en el ayuntamiento y estamos felices por recibir a estas cinco personas que han aprobado este examen, un examen de una convocatoria ordinaria. Y, bueno, creo que es de felicitar a las personas que han aprobado que podamos poder ejercer su actividad como taxistas en nuestra localidad. Y, bueno, esto es lo importante, que al final este servicio que se ofrece a la ciudadanía vengo adotando también por personas que tienen la demanda, que tienen la iniciativa y, por supuesto, que han aprobado su examen con las máximas condiciones y con las máximas garantías para ofrecer este servicio a la ciudadanía. Así que, sin más, bueno, pues agradecer el trabajo que se ha hecho y, por supuesto, darle la enhorabuena a las personas que han aprobado. Gracias.